¿Qué es la inversión para el Atlántico? Ahora estamos hablando de las nuevas inversiones que vendrían para el Atlántico. Quiero mencionarle que en esa doble calzada aún falta financiar 24 kilómetros para que toda concluya con iguales especificaciones. Hay un proyecto que hoy mencioné al que quisiéramos también aportar que es el tren entre Soledad y Barranquilla que si bien tiene un originador privado que está financiando el 75% del mismo va a ser necesario acudir a una figura que ya tiene precedente y lo tiene en Antioquia. El túnel de Oriente en ese departamento se financió con una sobretasa a los pasajes aeroportuarios y aquí es claro que llegar al aeropuerto a través del tren ligero tiene conexión con el propio aeropuerto. Sería una tarifa muy bajita de 5 mil pesitos por pasajero y eso nos permitiría tener un adecuado cierre financiero. Estamos también hablando en proyectos de la región Caribe vitales para el Atlántico y para otros departamentos. Ya se terminó de estructurar y de sanear los temas medioambientales que nos permiten avanzar en la construcción de la doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga. Se solucionaron los problemas con parques naturales, nacionales y también llegamos a una concertación en materia de licenciamiento ambiental. Se construirán adicionalmente tres viaductos que permitirán una mejor integración entre la Ciénaga y el mar. Yo diría que esos serán ahora los proyectos más emblemáticos. Y bueno, estamos hablando de otra gran iniciativa, Caribe II. Ya se terminó Caribe I y está hace un año radicada en el Ministerio de Hacienda la otra gran obra, que es también la segunda calzada en la carretera de la prosperidad. El originador es el mismo que financió Caribe I. y solo estamos pendientes de aprobación en el CONFIS y en el COMPES para darle vía libre a esa otra iniciativa. También celebro que finalmente las obras del aeropuerto avancen ya de manera importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la terminal. Ahí habrá que materializar una inversión de 350 mil millones de pesos, que fue lo aforado en ese proyecto. Y estará terminado en los próximos dos años y medio. Y así Barranquilla y Soledad contarán con uno de los aeropuertos más modernos. Y en la región Caribe, pues el panorama no puede ser mejor. Estamos terminando ya el aeropuerto de Santa Marta, al que solo le faltaría la ampliación de su pista. Y para lo que se ha aforado, 150 mil millones de pesos adicionales a los recursos que están disponibles en la gobernación y cuya fuente de financiación es el OCAT. Ya se terminó el aeropuerto de Río Hacha, ya fue inaugurado. Ya se terminó el aeropuerto de Corozal, Las Brujas. Y en este momento están finalizando las obras del aeropuerto de Montería. En San Andrés se invirtieron 50 mil millones de pesos en la pista. Ahora hay que hacer una inversión adicional en la terminal. Y la gran obra que hubiéramos esperado poner en marcha y que aún no se ha logrado es la ampliación de la pista aérea del aeropuerto de Providencia para que puedan llegar vuelos continentales. Es explicable que después de la crisis de Odebrecht el sistema financiero no quisiera seguirles desembolsando recursos. Y por falta de la acreditación de un adecuado cierre financiero, Cor Magdalena, en mi criterio, con razón, procedió a decretar la caducidad de ese proyecto. De manera que ahora lo que corresponde es volver a abrir una licitación a ver si las diferentes compañías de ingeniería nacionales o extranjeras asumen la continuidad de ese proyecto.